Soy afortunado, no me puedo creer Estoy posuido, levo dentro de tu ser No, 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 no me puedo creer No, 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 ¿qué me vas a hacer? Ven conmigo, rula, pa' hay un gato de fe Un vistazo, llorando, saco de fe No, 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 no me puedo creer No, 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 ¿qué me vas a hacer? No, 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 no No, 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 no puedo creer No, 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 que me vas a hacer